Hola a todos, aquí estoy en un nuevo tutorial en el que les enseñaré a jugar Minecraft. Disculpenme un momento. Disculpenme, es que estaba escuchando un tema llamado Metal Gear Series 2 TM, muy bueno. Pero creo que lo escucharé después. Ah, bueno, está bien. Bueno, como pueden ver empezamos aquí en un nuevo punto, que la verdad me parece que tengo mucha suerte. Tengo muchas cañas de azúcar, tengo honguitos marrones y honguitos rojos, mucha madera, agua, un acantilado para hacer una cueva, que también tiene agua. Muchas vaquitas. Simplemente un mapa bastante bueno. Bueno, primero que nada les recomendaría recoger todo lo que tiene a la mano. Ya que en la 1.8.1 aparecieron los Enderman, que no me dan tanto miedo como pensé que iban a dar. Pero bueno. Pero se pueden robar los bloques. No los chiquitos, eso no sé, pero sé que se roban los bloques. Primero que nada les digo que si vienen un honguito rojo y con puntitos blancos, lo agarren cuanto antes, ya que es muy difícil encontrarlos. Después se hacen los que saben y dicen, ah sí, lo dejé por ahí. Se van de largo, no lo agarran al honguito, después se olvidan donde estaba el honguito y estamos en problemas. Hagamos, agarramos todos los honguitos. Los marrones no agarren mucho, siempre aparecen. Pero no están más de agarrar. Ah, bueno, tenemos muchas vacas. Bueno, primero que nada, quiero apurarme porque esto, esta situación es de apobrochar. Así que voy a poder recoger madera, que se recoge manteniendo presionado el botón, el clic izquierdo. Y se interactúa con el mundo con el clic derecho. Ah, como pueden ver, primero que nada, me cambié el skin en otro tutorial, les enseñaré cómo cambiármelo. Y tengo el two man items que me deja utilizar todos los, todos los, todos los ítems que hay en el, del juego. Después les enseñaré también cómo instalarlo. Esto es una pavada. Bueno, primero que nada, no le ignoren esto, así que ponemos la madera, ponemos así la madera. ¿Cómo hice esto? Mientras, cuando tienen seleccionada la madera o cualquier objeto y quieren bajar uno nada más al cuadradito, presionan el clic derecho. Ahora si quieren la mitad de 10, digo de 20, hacen clic derecho y tienen 10. La mitad de la 10, 5. La mitad de la 5, te va a dar 3. No se puede vivir. No, ponemos así, nos superamos porque se nos escapan las vacas. Hacemos una espada. Y a matar sea dicho. Siempre que tengan así esta cantidad de vacas, matenlas. Aprovechen porque dan, a partir del 1.8.1 dan mucho cuero. Uy, se me escapó la vaca. Por el lag. Disculpen si no tengo mucha calidad de videos, que no tengo un buen grabador, será hiper camchu. Pero bueno. A partir del 1.8.1, como estaba diciendo. Las vacas, los mobs, salen corriendo. Y las vacas dan mucha carne y mucha piel. Como pueden ver, ya tengo la suficiente como para una armadura. Les enseñaré cómo hacerla. ¿Por qué no se quedan quietas? Saben que las voy a matar y que no tienen opción. Se murió ahogada esa. Ay, qué feo morir ahogado. Hay otra vaca. Que no puede salir. La muy pobre no sabe que va a morir en este instante. Ay, y se me rompió la espada. Me parece que tengo que hacerme otra. Bueno, ya tengo 16 partes. Digo, 16 partes de carne. Voy a dejar a un costado. Y tengo para hacerme... ¡Ah! Hay más vacas. Y tengo para hacerme una armadura. Ya que estamos, les enseño cómo hacer la armadura de la parte principal. Ah, no tengo para todo. Bueno, dejo ahí, total, ya tendré más. Y nos podemos asignar el centro. Yo en el multiplayer no me pongo armadura porque no me ven en el skin. ¿Qué es lo que más me gusta? Ven para aquí. Toma. Ya tengo más. Otra vaca más. ¡Uy! Bueno, recuerden que para correr necesitan presionar dos veces adelante. Y luego pueden matarnos de vaca y mandarla a la concha de la lora. ¡Uy! ¡Sigue viva! ¡Ah! Te cayó en el agua. Golpe crítico. Vamos todavía. Muere. Cañas de azúcar. Bueno, este sigue siendo un mundo muy productivo. Hice dos videos de tutorial. Ah, ya hay otra vaca. No voy a ir por esa pantalla. Este sigue siendo un mundo muy productivo. Tiene muchas cosas. Hice otro video en el que explico cómo jugar. Pero iba lento y hice gran parte del mundo. Pero no tiene tantas cosas como este. Ah, no les recomiendo hacer eso. Ah, tampoco romper con la espada. Ya sé que algunos saben esgrima quizá. Y romper con la espada no quiero decir otra cosa. Muere. Golpe crítico, por favor. Bueno. Ya que estamos, vamos a hacernos... El casco. El casco, como carajo le quieran decir. Después recibo comentarios negativos. Y lo que menos quiero en un video mío es comentarios negativos. Lo que más quiero, no sé. A mí me gusta compartir mi conocimiento. Me importa o no que me den cosas a cambio. Ven para aquí. Bueno, tuve todo este tiempo matando vacas. Creo que voy a poner un link para adelantar hasta la parte en que me pongo a hacer las cosas importantes y serias. Pero bueno, en un modo así... Hay que aprovechar para matar a las vacas. Porque en el mundo hay que exterminar a las vacas. Muere vaca ya. Perfecto, ya tengo bastante carne. La otra zafa porque está en el agua. Bueno, ya que tenemos aquí... Si se acerca, muere. Bueno, bien que nada, necesitamos un poquito de harina. Les diré para qué. Doce, si es necesario. Doce, si es posible. Doce. Ah, te dije que si se acercabas te morías. Qué bien, una letrina. Listo, moriste. Bueno, creo que ya se me va a empezar a hacer de noche en unos minutos, así que... Tengo que buscar un lugar para poder hacerme la casa. Creo que ya sé dónde. En el acatilado que estuve hace rato. Por favor, espero que se grabe bien este video. Es un mundo muy rico en cosas. ¿Allá hay otra vaca? ¿Cómo me encanta matar a vacas? Normalmente me gustan los animales, pero cuando está en una computadora me da lo mismo. Porque no es de verdad. Uy, mejor tengo cuidado. Bajamos. ¿Qué dicen? Bajo hasta abajo. Con la vaquita. Vamos a usar un ascensor natural. Ah, ya fue. Voy a romper la espada. Total, no me sirve. Ya. Nada más tengo. Uh. Vamos a hacer un ascensor natural. Este... Este montón de agua me va a servir. Aunque soy medio idiota. Si la vaca sobrevivió a ese salto, quizás yo también. Quédate aquí y tú me caes bien. Aunque para serte franco, no me caes nada bien. Ah. Muere. Y para cómo se cocina la carne. Mejor. Uy, no. No tiene que haber puesto el agua ahí. Bueno, como pueden ver, la lava no se mueve. O tiene esa textura porque... Me instalé... Un programa con más opciones en... En el menú. Ajá. Como pueden ver. Animaciones. Saqué toda la animación de la lava, pero esto me da lag. Ven, me da lag hasta cambiar la opción. Ahí cambia la animación de la lava. Uy. Y ahí sí se mueve la lava. A ver, ahí está. No lo explico esto porque me costó mucho. Bueno, no sé, no soy bueno explicando cosas muy técnicas. Si quieren, les paso por privado... Un link en el que explican. Mucho mejor que yo. Yo grabaría, pero explicaría en vano. Nadie me entendría. Y bueno. Taparemos este agujerito de aquí. Haremos la casita. Y eso será todo. Oh. Chet. La puse mal. Tapate. Bueno. Parece ser que aquí está bastante bien el lugar. Arre. Bueno. Ya está. Lo haremos así. Primero que nada les pido que hagan la pica antes que cualquier otra herramienta. Para ponerse a picar piedra. Uy, se está haciendo de noche. Mejor me apuro. Vamos. Muy profundo. Vamos a empezar aquí. Tenemos tres. Hacemos la pica de... O picota. De piedra. Ah, ya fue. Después la agarré. Agarraré. Tres. Cuatro, cinco. Seis. Suficiente para hacer el resto de las herramientas. Tenemos la pala. Me olvidé de agarrar más madera. Qué idiota. Ponemos... Así para la hacha. O la hacha. Otra pica. No me alcanza. Raspa cansa. Bueno. Por lo menos las herramientas básicas. Voy a buscar... Voy a buscar el hierro de ahí. Digo, el carbón. Antes que se haga mucho más de noche. Apenas veo. Mejor agarro el hierro. Que es mucho más útil. Tengo tres creo. No. Mucho más tengo. Este es el hierro. Que lo pueden fundir en el horno. Espero que me alcance el video para poder mostrarles. Perfecto. Tengo diez. Me alcanza para todas las herramientas. Vamos a subir hasta arriba. Uo. 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 Dos más. Tengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Vamos a bajar. Vamos a la casa. Entre comillas. Jet. Ahí está mejor. Perfecto. Agarramos el workbench. Estar en un precipicio como estos es y no bueno. Es y no bueno al mismo tiempo. Es bueno y no al mismo tiempo porque pueden caer los motos desde arriba. Pero los motos no caen desde tanta altura. No están tan locos por nosotros. No están tan locos por nosotros. Ah, claro. No tengo más. Bueno, me esperan un momento. Voy a poner pausa. Perfecto. Ya fui por un poquito más de madera. Ahora sí tengo. Uh, ahí está. Tenemos la puerta. Lo más necesario. Por mi gusto. Es el cofre. Tenemos dos. Es un poquito apretado el lugar pero no me importa. Ampliaré. En un momento. Ya saben que. Como esto es aburrido. Voy a hacer que esperen. Va a ser como en magia. Muy bien. Listo. Ya agrandé todo esto un poco más. Así que vamos a hacer. Vamos a hacer. Hornos. Que se ponen así. Vamos a poner dos por ahora. Ese ruido no me gustó. Ponemos eso así. So perfect. Tengo todo aquí. A ver que me faltaría. Ah. Les voy a enseñar como hacer la sopa. Perfecto. Y ya que tengo hambre. Me tengo presionado aquí derecho y como. Ñam, Ñam. Guardo todo lo que no me haga falta. Mantengo presionado allí para poder hacer esto. Como carne cocinada con lava. Carne a la lava. A ver que más tengo. Ah, sí. Tengo el hierro. Lo voy a poner. Me lo voy a poner a fundir en el horno. Necesito el carbón. Uy, shit. Pongo toda la piedra que me es útil. Mejor dejo eso ahí. La tierra no me sirve. La madera sí. Recuerden que si ponen. Si ponen la madera acá. Y ponen la madera abajo. Van a poder hacer. Madera. Madera. Digo, van a poder hacer el cobal. Bastante útil. Voy a sacar el carbón. Y voy a ponerme a cocinar. Gran parte de. De la carne. Y me estoy quedando sin carbón. Bueno. Me voy a arriesgar a salir afuera. Y espero que no haya monstruos. Uy. Ay, no llegué. Esta vez sí. Ahí. Perfecto. Después retiraré el agua que cae allá arriba. Más carbón. Vamos a sacar esto. Perfecto. Queso. Ay, se ve horrible mi personaje con el casco. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Cerramos. Aremos acá. Acá tenemos carbón. Ya casi nos acaba. Vamos a equilibrar. Aunque tengo más cosas que cocinar aquí. Así que. Perfecto. Esto ha sido todo por ahora. Por este video. Subiré más cosas. En el siguiente video. Esto ha sido todo por ahora. Se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.